Producciones Lavasori presenta ¿De qué religión son ustedes? Su compañero, al acto, dice somos cristianos Está bien, pero ¿A qué organización religiosa pertenecen? Somos testigos cristianos de Jehová Remata el hermano Es interesante notar un pequeño pero conciso artículo En nuestro ministerio del reino de febrero de 1989 Páginas 3, 4, que manda así Nuestra identificación como testigos de Jehová Y dice así en esta página mostrada Como ministros de las buenas nuevas se nos conoce públicamente como testigos de Jehová Nuestra participación voluntaria en el servicio del campo se debe a nuestro amor a Dios y al prójimo No se efectúa debido a la insistencia de algún hombre u organización Sino que se lleva a cabo en armonía con nuestra comisión dada por Dios de predicar las buenas nuevas y hacer discípulos Mateo 24 verso 14 y capítulo 28 Por lo tanto, los publicadores no deben identificarse como representantes de la Watchtower Bible and Trad Society of New York, Incorporated, ni de ninguna otra corporación que el esclavo fiel y discreto usa para adelantar los intereses del reino Mateo 24 versos 45 al 47 En caso de accidente o emergencia, o si surgen problemas mientras predican en estacionamientos de casas remolques, edificios de apartamentos u otros territorios, Los publicadores quizás necesiten alguna identificación personal además de dar su nombre y una breve explicación bíblica sobre nuestra obra religiosa Si se les interroga o se les piden credenciales, los publicadores bautizados pueden usar la tarjeta de identificación S-65 firmada por el superintendente presidente, que muestra que uno predica las buenas nuevas del reino en asociación con la congregación local que se menciona en la tarjeta y no la sociedad Watchtower Bible and Trad Society of New York En caso de ellos a la congregación, se incluirá un suministro de tarjetas de identificación S-65, que se podrán suministrar a los publicadores bautizados cuando sea necesario Si algún publicador usa una tarjeta personal al participar en el servicio del campo, debe asegurarse de que ésta no lo identifique como representante de la sociedad Watchtower Bible and Trad Society of New York La sociedad Watchtower está ordenando a sus miembros que salen al servicio del campo, que en caso de un accidente laboral que ellos pudieran sufrir, queda terminantemente prohibido identificarse de una manera directa o indirecta con la propia organización para quienes ellos trabajan Es decir, la sociedad Watchtower Bible y Trad Society of New York ¿Se ha puesto a pensar usted, qué cosa es lo que busca la sociedad Watchtower con estas nuevas ordenanzas puntuales para todos sus miembros? ¿Qué tendría de extraño o de malo mencionar que un testigo bautizado sea un representante de la sociedad Watchtower? Cabe recordar que, con anterioridad a 1989, era muy habitual que todo testigo de Jehová bautizado se identificara como tal en el servicio del campo, o al momento de pronunciar un discurso público de una hora La única conclusión lógica es que la sociedad Watchtower quiere desligarse totalmente de sus miembros predicadores en caso de un accidente laboral en el servicio del campo, para así no ser sujetos responsables para pagarles una indemnización o una pensión de invalidez al miembro testigo de Jehová predicador que se encuentra accidentado parcial o permanentemente Con esta nueva instructiva, si algo le sucede al hermano predicador durante su servicio de predicación, será por su propia cuenta y riesgo, y de ninguna manera deberá reclamarse alguna compensación indemnizatoria a la organización Watchtower por la que el testigo trabaja por lo que ahora se les ha ordenado, rechazar rotundamente estar vinculados, bajo posible pena de expulsión La sociedad Watchtower enseña, si vamos a andar en la luz de la verdad debemos reconocer no solamente a Jehová Dios como nuestro padre, sino a su organización como nuestra madre La atalaya del 1 de mayo de 1957, página 274, y la atalaya del 15 de febrero de 1981, página 19 Es posible que los testigos de Jehová tengan a una madre espiritual, la Watchtower, quien en momentos de más necesidad de sus hijos, ella les voltea las espaldas y les ordena para que públicamente no la reconozcan y la nieguen como su madre espiritual, con el único fin de ella poder liberarse de su obligación económica y moral para con sus hijos ¿Cómo debería portarse una verdadera buena madre cristiana, para con sus hijos accidentados en el servicio del campo? ¿Acaso no sería con todos los medios posibles para curarlos y sostenerlos por su incapacidad? ¿Se imagina usted como agente vendedor de una empresa, digamos que fuera usted vendedor de la compañía de petróleo Shell de su país? ¿Usted tendría que viajar a todas las provincias de su país para vender los lubricantes de marca Shell a sus distribuidores nacionales? ¿Usted viaja en representación de su empresa Shell? ¿Es política común que su empresa tome un seguro para usted en caso de accidentes personales, hospitalización, invalidez permanente y quizás también un seguro de vida, en caso ocurra la muerte en el trabajo, para así proteger a su familia que queda desamparada y en la desesperación? ¿Qué pensaría usted si su empleador, la empresa Shell, una empresa multimillonaria, se negara a reconocer que usted trabaja a favor de su organización petrolera y afirmara que no lo conoce a usted, quien ahora se encuentra accidentado, inclusive ordenándole a usted de antemano para que jamás se presente ante terceras personas como vinculado a su empresa, sino que usted más bien diga que es un vendedor independiente de productos de la Shell, para desentenderse de usted y no pagarle las obligaciones económicas que le corresponden a usted en estos casos? ¿Cómo es posible que las empresas del mundo, que son parte de este sistema inigua de cosas dirigido por Satanás el diablo, según enseña la Watchtower, sean más amorosas con el prójimo que la Watchtower misma, otorgándoles a sus trabajadores un seguro de salud, un seguro contra accidentes laborales en caso de invalidez permanente y hasta un seguro de vida, pero en cambio, la supuesta organización de Jehová en la Tierra niega descaradamente a sus miembros testigos de Jehová los beneficios justos, y diríamos hasta cristianos, que otorgan a sus trabajadores las organizaciones de Satanás el diablo en la Tierra? ¿Es posible que Satanás el diablo pueda estar mostrando más amor al prójimo que Jehová mismo? Esto no es posible de ninguna manera, pues Jesús enseñó que el segundo más grande mandamiento de un verdadero cristiano se resume en amar a su prójimo como a uno mismo. Y es justamente lo que la sociedad Watchtower no está cumpliendo con sus diabólicas instrucciones en sus publicaciones, tal como ya hemos visto en este artículo del Ministerio del Reino de Febrero de 1989 p. 3, 4. ¿Puede acaso ser la Watchtower la organización de Dios en la Tierra, una madre que niega y abandona a sus hijos testigos de Jehová a su suerte en caso sufran un accidente laboral en el servicio? Una madre organizacional supuestamente dirigida por Jesucristo que nos recuerda que el segundo más grande mandamiento es amar a tu prójimo. Mateo 22, 37, 40. No hay duda que el único amor que tiene esta organización diabólica, dirigida por el mismo Lucifer, es saquear a sus miembros pidiéndoles sus joyas, sus casas, sus cuentas bancarias, sus testamentos, su seguro de vida, sus fideicomisos etc. Eso es lo único que les interesa a esta diabólica organización Watchtower Sociedad Anónima, hacer más dinero convirtiendo la palabra de Dios en su medio para lucrar de sus miembros nobles y buenos que buscan a Dios por el conducto tramposo y folero de Satanás en la persona jurídica de la Watchtower Sociedad Anónima. Es hora de abrir los ojos para despertar, y armarse de valor para dejar esta cárcel de mentiras que es conocida mundialmente como los falsos profetas modernos denominados la suciedad Watchtower by Belan Truco, y no volver nunca más.